¡Hola! ¿Qué tal gente maravillosa? Muchas gracias por ver mis vídeos y por seguirme. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a continuar con los pasos del método Fly Lady. Estamos ya en el paso 13 o día 13. Continuamos como siempre con la rutina de mañana y la rutina de noche. Que para no ser repetitiva, si quieres saber lo que llevamos hasta ahora de rutina de día y rutina de noche, o sea, rutina de mañana y rutina de noche, pásate por mi canal que tengo grabados vídeos de los anteriores pasos. Ahora en el paso 13 ya llegamos a dividir la casa por zonas. ¿Qué significa esto de dividir la casa por zonas? Significa que vamos a partir por zonas, obviamente la casa, y durante una semana nos vamos a enfocar en la limpieza de esa zona. En su página web, el método Fly Lady divide en cinco partes. Bueno, tú puedes adaptarlo a como tengas tu casa. Os voy a decir en un momento cómo he dividido mi casa por si os sirve de ayuda o de ejemplo. Por ejemplo, lo tengo por aquí apuntado. Os comento. Zona 1. Cocina, despensa, lavadero y un baño. Zona 2. Entrada, salón comedor, baño de invitados, si lo tuvieras. Y luego, la zona 3 sería habitación principal o habitación de matrimonio. Habitación extra, puede ser un tercer baño que tengas, un despacho, la guardilla. En mi caso es un trastero. Y la zona 4, habitaciones de los niños, que en mi caso ya no son tan niños, ya van creciendo. Incluyendo también, si vuestra casa es grande y vuestros hijos tienen la suerte de tener sala de juegos, pues la sala de juegos iría junto a las habitaciones de los niños. En mi caso no tengo sala de juegos, por eso te digo que lo puedes ir adaptando. Entonces tengo las dos habitaciones de mis hijos, sería la zona 4. En la zona 3 está mi habitación, donde duermo. Y entonces, como os he dicho anteriormente, lo que hay que hacer ahora es empezar por la zona 1 y durante una semana te enfocas en limpiar a fondo durante 15 minutos cada día, que es impresionante lo que se puede hacer en 15 minutos. Tú previamente haces la rutina de mañana. Si dispones de tiempo durante esa mañana, pues 15 minutos a fondo en la zona 1. Que la zona 1 te he dicho que es la cocina, la despensa, luego un lavadero donde tengo la lavadora y la pila para fregar y eso, para lavar así, yo que sé, las zapatillas o cualquier otro objeto y uno de los baños, que en mi piso hay dos baños. Pues eso sería la zona 1 y durante esa semana te dedicas solo a esa zona. Cuando hayas acabado esa semana pasas a la zona 2 y así vas haciendo como un ciclo de limpieza. El tiempo que vayas disponiendo, si estás trabajando, si estás ocupada estudiando, pues a medida que vayas poniendo, durante 15 minutos te enfocas en esa zona. Pones el temporizador, el cronómetro del móvil y sin distracciones no te metas al Facebook, ni a Instagram, ni a YouTube, Whatsapp, nada, nada, nada. Sin distracciones te enfocas en 15 minutos y es impresionante lo que se puede hacer en 15 minutos. Pues ya está, si has tomado apuntes, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es que esto de separar así por zonas las casas nos ayuda a ir dejando a punto todo, con paciencia, ¿vale? Con tranquilidad, dependiendo del tiempo que dispongas. No te agobies, no te agobies porque tu casa no se ha desordenado en un día y tampoco la vas a limpiar en un día. Bueno, pues si te gusta este tipo de vídeos que voy subiendo, dale a like, suscríbete y así no te vas a perder nada. Muchas gracias, chao, chao, hasta otro vídeo. Un beso. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.